El Mariscal López Shopping sorteó una camioneta Toyota RAV4, cero kilómetro, la primera de las tres que entregará en el marco de la campaña Volvamos a Soñar, la promoción de Navidad del Gran Corazón de Asunción. La extracción de bolillas se realizó ante la atenta mirada de clientes que seguían los pormenores de la premiación en la medianoche del miércoles. Hemos sorteado en minutos, hace minutos, la primera Toyota RAV4 donde la señora Teresa Basualdo ha sido la ganadora de esta fabulosa camioneta cero kilómetro, el primer sorteo que lo hemos realizado de la promoción de fin de año, así que se vienen más sorteos el 24 de diciembre, estamos sorteando la segunda camioneta y luego el 31 de diciembre, así que hay más oportunidades para ganar, seguir realizando sus compras acá en el Mariscal López Shopping que se vienen los grandes sorteos de otras dos camionetas más. El Mariscal López Shopping continuará premiando a sus fieles clientes con importantes premios para volver a soñar con la Navidad. Con edición de Enrique Villamayor, informó Gerardo Rodríguez Jaques, ABC TV Asunción.